Hola muchachos, vamos a conversar esta vez acerca de la resolución de la imagen y el tamaño de impresión. Conservan relación entre ellos, pero hay que tener un poquitico de cuidado a la hora de uno manejar esos dos aspectos de una imagen cuando vayan a sublimar. Entonces, vamos. Photoshop para principiantes para usarlo en sublimación. Muy bien muchachos, entonces tenemos aquí una imagen de 300 dpi, una imagen de 72 dpi y una imagen de 600 dpi. Si yo hago acá y le doy zoom a esto, hasta los 600 dpi ustedes van a ver cada uno de los pixeles que forman toda la imagen completa. A esto se le llama un mapa de bits. Fíjense cómo acá están ubicados cada uno, tiene una información de color distinta. Pero en la lejanía, cuando nosotros la vemos en el tamaño normal, no se ven esos cuadritos, esos pixeles que están ahí. Fíjense que si yo lo pongo esta de 72 dpi, la hago de 600, el zoom es menor. Ya inmediatamente empieza a mostrar los cuadros antes porque sencillamente tiene menos, menos pixeles por pulgada que la imagen anterior. Claro, cuando nosotros nos separamos, se ve igual de bien. Y si agarramos la de 600, es mucho más. Va a mostrar muchísimos más pixeles por pulgada que las anteriores. Fíjense esta cantidad que hay aquí. Cada uno de los pixeles tiene su información de color distinto. Entonces, ya ustedes lo vieron. Vamos a hacer algo para que ustedes logren ver lo que quiero explicarles. Aquí, esta imagen tiene un tamaño de imagen de 2480 píxeles por 3508 píxeles. Esa resolución es de 300 dpi, pero si yo me voy a centímetros, aquí sale que es un tamaño A4. A pesar de que tiene 300 dpi, el tamaño de impresión va a ser el tamaño de una hoja A4. Si yo le pongo esta de 72 dpi, me pongo en el tamaño de imagen, aquí van a ver que tiene menos pixeles. Y la resolución es de 72 dpi, pero cuando lo ven en centímetros, tiene el mismo tamaño de una imagen A4, pero la resolución es menor. Si nosotros vemos entonces esta imagen, la imagen que tiene 600 dpi, tiene un tamaño casi igual a la de 300. A la de 300, perdón, esta tiene 600 dpi, pero si yo la paso centímetros, me sale que es casi la mitad de lo que es una imagen A4, pero tiene 600 dpi. Entonces, esta imagen sí me permitiría a mí estirarla hasta el tamaño A4 sin tener problemas, pero me va a conservar el tamaño de impresión. Me va a conservar la resolución porque tiene 600 y en la estirada que pierda algo no va a haber ningún problema. Vamos a verlo de otra manera para que lo logren entender. Si yo hago un archivo nuevo y en ese archivo nuevo yo utilizo el tamaño A4 de 300 dpi. Ok, vamos a ponerle el fondo en transparente y le digo ok. Ok, tengo esta imagen acá, yo agarro la imagen de 300, que es exactamente la misma configuración de esta que está recibiendo acá y elijo todo. Y una vez que elija todo, yo le digo a la edición copiar y me vengo acá y le digo a la edición pegar. No va a pasar absolutamente nada porque la imagen, la receptora, esa capa, esa imagen que está recibiendo, esa imagen tiene la misma configuración, el mismo tamaño de impresión, la misma resolución que la imagen que yo le estoy pegando. Pero qué sucede? Vamos a ocultar la capa. Qué pasa si yo agarro esta de 72 dpi? Le digo a la selección todo. Tamaño A4 porque ya ustedes lo vieron y le digo a esto copiar. Y si me voy para acá, le digo a la edición, le digo pegar. Aquí es donde tienen ustedes los problemas, porque si ustedes agarran este pedacito que está acá, esta imagen que está, se está viendo pequeña porque la imagen que la está recibiendo tiene 300 dpi, pero la que está pegando tiene 72. Entonces aquí gana la resolución encima del tamaño de impresión. Entonces si ustedes la van a transformar y la quieren estirar para para que llegue al tamaño, eso va a ser un grandísimo desastre, porque cuando le den, aunque ustedes digan a no, pero quedó bien. Sí, pero cuando nosotros nos acercamos acá, se dañó la imagen por completo. No sé si ustedes lo ven, quedó toda dañada aquí de este lado. Perdió la nitidez. Entonces eso no lo vemos ahorita, pero en algunas imágenes que le dan a ustedes de baja resolución, cuando ustedes la estiran, entonces ahí hay problemas. Por eso que cuando ustedes vayan a pedir sus imágenes para impresión, entonces ustedes piden que las imágenes se las den en un tamaño de impresión que sea respetable y que tenga una muy buena resolución por encima, que tenga 300 dpi por encima ya es mucho. Pero yo como les dije anteriormente, para hacer las impresiones en textiles pueden usar hasta 200 dpi y para las impresiones en metal pueden llegar hasta 150 dpi. ¿Qué sucede? Fíjense que aquí la posición, yo le estoy diciendo, aquí me está diciendo que es de 72 dpi y la escala está al 100% porque tiene el tamaño de la A4. Está muy bien, perfecto. Pero pónganse que yo voy a imprimir no en un tamaño A4, sino en un tamaño superior. Ok, pónganse que yo voy a utilizar, esta impresora no es, esta es la de sublimación. Aquí yo en los ajustes de impresora, yo voy a utilizar en vez de una carta voy a usar un tamaño A3. Ok, lo guardo. Entonces le estoy diciendo a esto que voy a usar el tamaño A3. Y ya me bajó aquí el tamañito. Y si yo le digo a esto cambiar escala para ajustar a medios, que la estira, me queda la resolución de la impresión a 52. Cuando ustedes impriman esto, eso va a ser un gran desastre. Entonces, ojo con esto, ojo con los tamaños de impresión, ojo con la resolución. Tamaños de impresión de imágenes que sean grandes, por favor. Y la resolución que sea por encima de 150, por encima de 200 dpi. Para que no tengan tanto problema con respecto a degradar la imagen al estirarla. ¿Sí? Espero que les sirva de algo. Bueno, ya saben entonces. Cuidado con la resolución. Bien pendiente con el tamaño de impresión. Para que esas observaciones queden muy buenas. Y tengan a sus clientes contentos con productos que se vean muy bien. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.